Bueno, hoy es mi tercer día en Roma, en realidad es el segundo efectivo porque el primero llegué muy tarde, llegué como a las 11 de la noche, y hoy me toca el Vaticano. Y yendo para el Vaticano, me encuentro con la tienda Ferrari, a ver si se llega a ver algo, sí, más o menos, está justo el sol de este lado. Hay un cacharro, y obviamente hay todo tipo de souvenirs y gorras, camisetas, relojes, pines, llaveros, absolutamente de todo, está muy bonita. El agarro oficial, el polo, el cochecito ese, plata de colección. Ah bueno, los casquitos para la moto, que deben costar, para que me ponen acá, así le doy sombra y se ve mejor. Y más camisetas, y hasta el mando, o sea que es un mando de FCP, de la F340. Bueno, nada, sigo el viaje. Eso, que me toca el Vaticano, que queda acá unas 15, 20 calles. Probablemente no entre al museo, porque debe haber una cola de huevo y no te van a hacer 5 horas de cola. Voy a hacer algo más cuando llegue por allí. El día está espectacular, como ayer. Calorcito, pero bien. Hoy está más aguantable. Bueno, igual son las 10 menos 5 de la mañana. Después sigo. Chao. 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 Chao.